Todos soñamos ciudades más humanas. Y para el 2050, el 75% de la población mundial vivirá en estas ciudades. Ciudades que enfrentarán enormes retos. En desarrollo social, medio ambiente, movilidad, seguridad, gobierno, planeación y diseño urbano. Se vuelve necesario encontrar soluciones innovadoras. Para transformarlas en ciudades para la vida. Ciudades en las que podamos disfrutar nuestra vida en armonía con el entorno. Y juntos lo podemos lograr. A través del trabajo colaborativo. Compartiendo nuestros sueños, nuestro conocimiento y todas nuestras experiencias. Buscando el camino a soluciones innovadoras centradas en el ser humano. Soluciones con igualdad. Para ciudadanos más libres. Y más felices. Seed is for life. Let's co-create. 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 ¡Gracias!